Bueno, ya estamos aquí, una nutrida mesa con periodistas y activistas de derechos humanos porque yo creo que vale la pena comentar lo que podría ser la primera ley de protección a periodistas precisamente y a defensores de derechos humanos que ha tenido además una trayectoria accidentada en Guanajuato pero que bueno, ha abierto la posibilidad a opiniones diversas, sobre todo opiniones de los que realizan este tipo de actividades. Está con nosotros Verónico Espinosa, periodista, corresponsal de la revista Proceso, también directora del portal El Otro Enfoque o bueno, no sé si directora o codirectora, pero bueno, Paco Picón, bienvenido de Contra.news, entre otras muchas cosas también y recién salido de una enfermedad que no existe que es el dengue. Ray Sandoval de Lima, bueno también activista y profesor en la Universidad Iberoamericana de León bueno, Javier Bravo y yo de Zona Franca, aquí estamos. Pero pues yo quisiera, no sé si Ray pueda darnos un poco el tema introductorio porque ha estado siguiendo puntualmente todo esto desde que se originó, ¿no Ray? Efectivamente. Primero una recapitulación general. En junio de 2014, en la anterior legislatura se presenta la primera iniciativa para crear una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que tiene una trayectoria muy accidentada en la anterior legislatura se hacen algunas mesas de trabajo, al final termina esa legislatura y no se aprueba el dictamen iniciando esta legislatura hay una primera conversación sobre darle seguimiento a ese dictamen después se presentan dos iniciativas justo en el Día de la Libertad de Expresión y una por parte del PRI y otra por parte del PAN y del PRD. Después de un año de discusión se presenta un primer dictamen que no tiene los contenidos de las primeras tres iniciativas, que las tres son diferentes y comenzamos a discutir sobre un cuarto documento. Ese cuarto documento era una copia de la ley aprobada en Hidalgo que decía en el contexto que en los últimos años más de 20 entidades federativas han discutido crear mecanismos de protección y al menos hay en este momento 11 leyes aprobadas y ese cuarto documento que comenzamos a trabajar ya el año pasado era una copia de la ley aprobada en Hidalgo. Después de una metodología que lleva parte de 2016, parte de 2017 llegamos al mes de mayo de este año con un dictamen que incluye algunas de las observaciones que nosotros planteamos durante la metodología pero que la verdad tiene muchos aspectos preocupantes que fue motivo de alarma incluso de artículo 19 una organización internacional que trabaja libertad de expresión múltiples posicionamientos en el Estado y llegamos al 25 de mayo con un dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Humanos que es votado en contra por el Pleno del Congreso y que es regresado a la Comisión. No precisamente de moto propio. Hubo una coyuntura muy interesante resalto sobre todo el tema de la movilización de periodistas y de organizaciones de derechos humanos es interesante porque en el documento que justo se acaba de aprobar por la Comisión de Derechos Humanos que vendría siendo prácticamente un quinto documento después de tres años de discusión cuando hacen la recapitulación cuando llegan al 25 de mayo se brincan toda la discusión política y todo lo que sucedió que en el fondo fue una interrupción desde mi punto de vista movida desde la Secretaría de Gobierno donde la Procuraduría de Derechos Humanos se convierte en un órgano operador de ese movimiento que interpone un documento o que presenta un documento al Congreso señalando algunos de los temas que son inconstitucionales en el dictamen que se pensaba aprobar ese 25 de mayo. Hubo una gran movilización reconozco el aporte del gremio periodístico y se vota en contra. En pocas palabras, después de tres años tenemos una iniciativa de ley que tuvo ya una discusión ya en este último momento de cuatro mesas de trabajo con la recuperación de algunos de los aportes que fuimos haciendo durante este proceso que deja fuera todos los temas que la Procuraduría de Derechos Humanos consideró inconstitucionales que tuvo una discusión también de las propuestas de organizaciones nacionales e internacionales y que yo diría, sin resumidas cuentas presenta un estándar general de la protección a personas defensoras de derechos humanos que está, digamos, alineada a la ley federal de protección y que presenta la creación de un consejo de protección la creación de una escritura técnica y la participación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es básicamente el proceso como yo lo resumiría en términos generales. Vero, Espinosa, tú has estado en contacto con los temas nacionales con la accidentada aplicación de las leyes del marco legal nacional que también se ha dicho mucho que hay necesidad de reformarlo. Nosotros apenas nos estamos subiendo a lo que a nivel nacional tiene estandarizando aquí una norma. Bueno, eso va a ocurrir la semana que entra. Creo que muy pronto vamos a tener que estar discutiendo de nuevo esta ley que hoy se aprueba. Si pasa algo a nivel nacional que también modifique los parámetros. No sé qué nos puedes tú ilustrar al respecto. Así es, porque bueno, yo creo que a todo este proceso que resumió muy atinadamente Ray le llamaría un forcejeo y un estirar y afloja tremendo con el Congreso, con el Poder Legislativo y quizás implícitamente con todos los poderes en el Estado de Guanajuato. Porque me parece que lo que se ha conseguido en Guanajuato que sí tendríamos que reconocer tanto este momento de movilización gremial local que me parece que es uno de los dos más importantes que se han dado en Guanajuato en los últimos años. El otro es por la agresión a Carla Silva. Creo que son dos dos parteaguas muy importantes de la conciencia del gremio y de la conciencia del valor del ejercicio periodístico por parte de quienes lo ejercemos. Y entonces, en este jaloneo, el Congreso del Estado, yo creo, se quedó corto en la perspectiva nacional que nosotros sí llevamos. Porque de verdad, hay que pensar en que quienes, desde el principio, aquí hay varios que no están aquí presentes, como Carlos García, por ejemplo, Andrés Guardiola, tú mismo, en un momento, pero que desde el principio, desde el 2014, estuvimos planteando estos escenarios en las mesas de trabajo con los diputados. Pero en esta última etapa se sumaron estas coyunturas nacionales, los movimientos que se organizaron entre distintos periodistas y medios, sobre todo a raíz de los últimos asesinatos de Miroslava Brecht, de Javier Valdés, creo que ahí hay un punto de quiebre muy importante que movió también una agenda nacional y que también movió incluso al propio mecanismo federal que tuvo que reconocer la necesidad de modificar, de actualizar, de ya hacer los cambios a partir de todos los errores, los ensayos y errores que se han cometido en la aplicación del mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y esto también lo planteamos en las mesas con el Congreso del Estado, con la Comisión, específicamente con la Comisión de Derechos Humanos y lo llevamos por nuestra iniciativa, pero también por el apoyo que, como menciona Raimundo, tuvimos de organizaciones nacionales e internacionales que pusieron la mirada en Guanajuato a raíz de estas otras experiencias que también se llevaron a otros estados, que fueron unos auténticos, han sido unos auténticos fracasos, con la idea de que en Guanajuato no se repitiera eso, esos experimentos franquisteinianos, ¿no? Y entonces lo llevamos así y yo sinceramente creo que en esa parte, en reconocer ese contexto de que se está en un proceso de modificación, de revisión profunda del mecanismo, de que se está en un propio ejercicio de medios y de periodistas a nivel nacional sobre hacia dónde va nuestra agenda y hacia dónde van las medidas de protección y autoprotección y la responsabilidad y las obligaciones del Estado y esa parte aquí no se ha querido como aterrizar como ve reflejada no por nosotros sino por parte del Congreso. Yo lo tengo que decir claramente, ¿no? Eso y la otra es la decisión de la Comisión de Derechos Humanos es la comisión responsable así que yo tengo que señalarlo así de limitar y de imponer una mecánica de trabajo que inicialmente a nosotros nos pareció arbitraria por una razón se entregaron muchos documentos tanto la Procuraduría de Derechos Humanos como cada uno de quienes estamos aquí como el gremio con las firmas reunidas un trabajo que se hizo de mucho tiempo de estarle pensando un trabajo muy consensuado de Raimundo el trabajo que hicieron las defensoras particularmente las libres también Ángeles López se involucró mucho del Centro Victoria 10 pero se entregaron muchos documentos muchos insumos y a la hora de la hora la comisión decide hacer una mecánica de sentarnos a una mesa y ahí redactar sobre casi sobre las rodillas una ley yo nunca estuve de acuerdo pero nosotros tuvimos que pensar y reconocer que esto era lo que se iba a lograr con esta legislatura que podía ser que teníamos que transformarlo en el mejor escenario posible para los periodistas y las personas defensoras y me parece que por lo menos desde nuestra parte hablando de todas personas defensoras y periodistas que estuvimos involucrados creo que esa fue nuestra apuesta y eso fue lo que hicimos a regañadientes la ley pero entonces el mecanismo derivado de la ley si el estado decide hacer tortuguismo pues servirá muy poco Paco a ver cómo ves las cosas lo importante es que tengamos ese mecanismo que no lo utilicemos eso sería lo mejor lo ideal pero el tema es que ya había una urgencia importante teníamos casos que habían trastocado los temas a nivel nacional el caso de Carlos Silva bueno de hecho tenemos al único alcalde procesado por un ataque directo a una periodista en México que es concretamente sentenciado culpable bajo la legislación tradicional exacto independientemente de eso lo importante me parece es que tengamos el mecanismo ahí que no lo utilicemos sería lo ideal pero bueno pues urge que tengamos ese blindaje por todas las coyunturas que se han dado con relación al tema de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas a nivel nacional Guanajuato no han sido la excepción parece que esto se ha tranquilizado habría que ver como van las cifras en cuanto a presentación de denuncias en derechos humanos pero me parece que esto de alguna manera la batalla que se libró desde el gremio y desde las organizaciones no gubernamentales si metió un freno al menos algunos excesos que se estaban cometiendo al menos yo no tengo un registro nuevo de un caso de agresión o otro tipo de agresión hacia este tipo de organizaciones o de periodistas pero me parece que es fundamental el punto que menciona Vero en el sentido de que se hizo lo que se pudo con esta legislatura pues eso es importante digo me parece que la ley también puede ser perfectible si algo no funciona me parece que puede modificarse no sobre las rodillas como menciona Vero pero me parece que es fundamental que tengamos ese mecanismo es un paso importante y es un logro creo yo de esta manera pues el gremio de las organizaciones no gubernamentales ya claro no sobre las rodillas por parte de nosotros sobre las rodillas porque quienes son los legisladores son ellos y ellas quienes tienen todos los insumos todos los asesores todos los recursos son ellos y ellas así y ese es su papel Javier yo creo que hay una hay una moraleja en todo esto evidentemente si es un logro es una meta cumplida creo que al final de cuentas se da un pequeño gran paso pero creo que viene todavía un asunto todavía más grave que es hacer cumplir la ley si sumamos toda esta coyuntura en la que se empujó primero el proceso tan sinuoso para poder lograrlo después batallar con un dictamen porque ya al hablar de que se votó un dictamen estamos hablando de que prácticamente ya estaba en la recta final para que esa ley fuera promulgada estamos hablando de que fue una ley empujada en muchas circunstancias y lo voy a decir con toda claridad por la frivolidad la visceralidad del político guanajuatense o al menos el político que en este momento ocupa el Congreso del Estado ¿por qué? yo recuerdo mucho algunos argumentos que se escribieron en esa coyuntura un Guillermo Aguirre Fonseca por ejemplo que decía necesitamos tener un padrón de periodistas porque hay muchos que se dicen periodistas y no son periodistas hay que saber quiénes son los buenos te compete a ti estamos hablando de un valor fundamental como la libertad de expresión te compete a ti definir como político quién es periodista y quién no es periodista el asunto de las obligaciones un asunto que empujó directamente Héctor Jaime Ramírez Barba el coordinador de la bancada del PAN un Héctor Jaime que desde la desde la prédica y la práctica mostraba muchas muchas resistencias a aceptar precisamente la crítica periodística es alguien que le incomoda en demasía que reta al periodista que intenta confrontarse con él y no recibir entonces esa naturaleza esa característica de la cultura política guanajuatense al menos permeó como en muy pocas ocasiones y si esto lo enlazamos con la actitud que tuvo el gobierno estatal por lo menos en un crimen que aún sigue sin resolver que es el de Juan Carlos Rodríguez en Yuriria que están más preocupados por descartar que sea periodista que por resolver el delito en sí y descartar y va realmente con elementos científicos objetivos deslindar el motivo de ese crimen me parece que todavía tendríamos mucho que luchar y creo que es una lucha que va a ser de manera permanente porque estamos frente a un sector político que no termina de entender que qué bueno que se aconse la legislación dudo mucho que la hayan entendido creo que finalmente fue parte de un control político desde el momento en el que bajaron el dictamen anterior se votó en contra se empuja esta nueva legislación pues prácticamente a regañadientes entonces dudo mucho que incluso hayan entendido incluso la naturaleza de esta ley de esta ley nueva que habrá de ser votada ojalá si sea salgan adelante pero evidentemente los periodistas y los activistas tendremos mucho que luchar todavía para que se haga valer y se cumpla a cabalidad cada uno viene el proceso de un reglamento que la letra después chiquita es la problemática ¿se va a participar en el debate de ese reglamento así como se participó aunque haya sido sobre las rodillas en la elaboración de la ley? Yo centrándome en el contenido de la ley yo quisiera añadir a esto que decía Paco que no solamente es frente al riesgo inminente es decir no es algo que solo vamos a usar cuando hay un riesgo el consejo también tiene una facultad de generar políticas públicas preventivas tiene la necesidad de hacer un diagnóstico y un atlas de riesgo y tiene que hacerse un monitoreo permanente es decir no solamente es frente al caso inminente de riesgo a la vida o a la integridad sino también tiene que generar políticas públicas preventivas y eso es importante sobre todo en la coyuntura que vemos en 2018 en el contexto de las elecciones es decir hay que trabajar con los partidos hay que decirles no está bien agredir a los periodistas y hay que generar todo un atlas de cuáles son los focos rojos que vemos en el estado y eso implica ir mucho más allá de lo que está planteado sobre todo en el gobierno federal en el trabajo en la CONAGO que es crear unidades administrativas en las secretarias de gobierno para que se coordinen con el mecanismo federal como quedó el consejo tiene que elaborar política pública preventiva y tiene que establecer pues pautas asignar presupuesto y hacer un trabajo más integral sobre este tema de lo integral para nosotros siempre fue muy importante señalar que no bastaba con la ley de protección que va más allá de la cobertura y de la protección física individual por eso insistimos en la derogación del delito de difamación y calumnias que entiendo será también presentado el mismo día que se apruebe esta ley insistimos en la revisión de la tipificación del delito contra la libertad de expresión o el agravamiento del delito de los delitos vinculados en casos de periodistas insistimos mucho en que haya una revisión integral incluso que se fortaleciera la propia Procuraduría de Derechos Humanos que en algún sentido tiene algunas competencias de protección hasta hoy es decir si hace falta una mirada integral por ello es importante pensar que la ley es un alcance es un logro como dice Javier hace falta el reglamento hace falta el nombramiento del secretario técnico la instalación del consejo la asignación del presupuesto y hay un elemento también importante que es el establecimiento de protocolos que aparece en los transitorios de la ley hay que participar en el reglamento durante las mesas de trabajo un tema que fue planteado insistentemente es la participación del ejecutivo no solamente en la aplicación de la ley sino en el convencimiento y en la apropiación de este consejo que quiero decir cuando la CONAGO propone a los gobernadores crear unidades administrativas el ejecutivo del estado es de los primeros que instala esas unidades y ya hay personas en secretaría de gobierno haciendo ese trabajo el tema es por un lado el ejecutivo comienza a hacer la creación de esas unidades de esa unidad y por otro lado el legislativo está creando un órgano no había un proceso que empatara los dos trabajos y en ese sentido porque son reactivos porque además es un acuerdo del gobernador con el ejecutivo federal sobre una perspectiva un escenario más político y no sobre la verdadera protección a periodistas pero ese tema hay que trabajar en el reglamento por supuesto que queremos estar presentes eso fue algo que insistimos en la mesa no vamos a dejar que el gobierno del estado haga un reglamento que limite lo que ya está hecho aspectos claves del reglamento será la operación de las medidas de protección la asignación del presupuesto que eso también tiene que ver con otras instancias más allá de la Secretaría de Gobierno y un tema fundamental que es que peso político se le da a este consejo y realmente que tanto va a cumplir la voluntad política de efectivamente operar un órgano de protección y de generar políticas públicas más allá del discurso lo sitúo en un tema para nos digo ahí está la ley se aprobará en ocho días y tendremos un instrumento que como dice Picon es mejorable pero como está la situación actual del ejercicio del trabajo periodístico en Guanajuato tú dijiste por fortuna no ha habido agresiones pero parece ser así como que qué bueno que no ha llovido hasta ahorita está todo tranquilo pero tenemos una serie de indicadores pongo algunos sobre la mesa las unidades de transparencia de las distintas instancias públicas están vulnerando sistemáticamente la ley de transparencia tomándose los plazos que quieren negando la información que quieren en el caso de la Procuraduría de Justicia reservando lo que quiere volviéndonos muy complicado hacer el ejercicio que se supone que estaba en la raíz de esa reforma para acceder a la información o sea encuentran muchos recovecos para seguir ocultando información tenemos este tema por ejemplo Zona Frenca acaba de tener una polémica pública con los responsables del dengue porque simplemente no están dando las cifras que son y se generó hay un tema donde renuncia el encargado pero no hay esa voluntad de transparencia además renuncia poniéndolo en su página de Facebook señalándome a mí lo particular como que soy el causante de su renuncia y se me viene el mundo encima porque en esa página están sus alumnos y sus pacientes pero está bien de eso no hay bronca el tema es por qué un dato tan importante como es un dato de salud pública está siendo manipulado de esa manera y en tercer lugar estaría el tema y bueno no es menos importante del manejo de las políticas de publicidad que persisten impunemente siendo arbitrarias siendo discrecionales frente a eso bueno y agregaré un cuarto el tema derechos humanos que a lo largo de este año ha recibido como nunca denuncias de quejas de periodistas y que no ha respondido ninguna ni los que algunos de los que nos quejamos hemos tenido ni siquiera un citatorio para ver cómo están las cosas como que hay un tortuguismo total no es el fin del mundo no están matando periodistas está el caso de Yuriria donde si llama la atención que hubo una insistencia oficial en decir era taxista no era periodista pero creo que si podemos dentro de lo que cabe lo que tu dices que es el consejo de realizar pues hacer algunas tareas no sé cómo en general platicar de ese tema yo voy a ver sobre el último punto que tiene que ver con derechos humanos porque bueno yo tengo dos referencias muy cercanas que creo que vale mucho la pena poner sobre la mesa porque han sido muy significativas en este trabajo y en esta conciencia gremial que para muchos puede ser buena puede ser mala que bueno que hay como muchos perfiles pero que creo que lo que se logró no se puede de ninguna manera ni menospreciar ni tergiversar ni desvirtuar porque llevó a que el Congreso echara para atrás una ley que era a todas luces inconstitucional y llevó al escenario de que se ha logrado lo mejor posible en materia de protección a periodistas y personas defensoras legislativamente hablando en este momento me parece que a niveles de los estados creo que eso es algo que se tiene que puntualizar muy claramente bueno pero estos dos casos uno es es Carla Silva y el otro es Gilberto Israel Navarro resulta que las recomendaciones de derechos de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos en estos dos asuntos que ya tienen el de Carla estamos hablando de tres años el de Gil también son varios meses bueno pues ninguno de los dos asuntos está resuelto satisfactoriamente para quienes han sido las víctimas Gilberto recibió una llamada hace algún tiempo preguntándole que si quería continuar con la queja él dijo que sí no ha vuelto a recibir ninguna sola notificación ningún solicitatorio no ha habido ninguna otra diligencia al respecto con Carla y bueno el tema llegó a tal grado de lentitud de tortuguismo de soslayar como quieran verlo que tuvo que presentarse en el municipio de Silao recientemente para revisar el tema de la sanción administrativa o el proceso administrativo en contra de Nicasio Aguirre exdirector de seguridad pública y este Jorge Alejandro Fonseca el excoordinador operativo porque era parte de las recomendaciones y resulta que este actual gobierno municipal le pedía a ella que ella les diera la información de qué pasaba y de por qué tenían que hacer un procedimiento administrativo esto es inconcebible vemos vemos en la complicación la poca seriedad con la que se toma yo no sé si decirlo así si la poca seriedad con la que la propia procuraduría asume su trabajo y también la poca seriedad con la que las autoridades que son que reciben las recomendaciones siguen atendiendo estos temas bueno el asunto del acceso a la información sin lugar a dudas que es esas piedritas en el camino que nos ponen para llegar a la información fue correr un anemesio por cierto fue correr un anemesio de la unidad en León me parece que habría que vigilar muy bien el actuar de quienes están a cargo o son responsables de proporcionar la información en los diferentes sujetos obligados yo me atopo con eso no solamente con un asunto sistemático de negarlo y de darte alguna prórroga en ese sentido sino también por la infuncionalidad de las propias plataformas eso no sé si quepa la agresión a la información de alguna manera pero me parece que también ese tipo de mecanismos tienen que ser revisados y sobre todo el actuar sistemático de quienes se encargan de las unidades de acceso a la información me parece que tendría que estar bajo lupa porque eso garantiza concretamente un buen trabajo informativo pero además veamos algo nosotros tenemos un interés profesional en utilizar los mecanismos de acceso a la información pero en realidad no son para los periodistas son para los ciudadanos entonces si batallamos nosotros que cotidianamente los estamos utilizando un ciudadano que se quiera acercar ahí a pedir información no lo vuelve a hacer esto no funciona o una persona que ubique los propios gobiernos como sujetos incómodos no sé si algunos activistas en concreto se han topado también con este tipo problemáticas pero el hecho de que le pongas trabas para la investigación de alguna organización gubernamental que requiera algún dato y que sistemáticamente sea atacada en base a este tipo de aspectos pues tenemos que tomarlos en cuenta y bueno pues ojalá y que eso también pueda plasmarse en el reglamento que viene bueno pues eso es uno bueno digo como si nos supiéramos que hay una utilización política absolutamente de las unidades o despiden a quien es el encargado cuando sabemos que en realidad pues quien decide las respuestas no es él por favor y bueno pasa como es el haya despiden a la encargada de relaciones públicas del municipio porque cuestionan el ejercicio de los gastos de la noche del grito cuando quien realizó toda la contratación y estuvo a cargo fue el director de comunicación social de la presidencia municipal de Celaya o sea chivos expiatorios pues a ver no nos olvidemos que la ley también incluye defensores de derechos humanos que es otro tipo de actividad y es otro tipo de riesgos y ahí yo creo que tú tienes un poco la película mejor también en Guanajuato son sobre todo las organizaciones de derechos humanos de las mujeres las que tienen mayor visibilidad y una perspectiva de exigibilidad al gobierno es decir quienes tienen esta posición de crítica ahí el tema es como se retoma lo que propusieron y no se incorporó hay varios temas que hay que decirlo también en el contexto hay que seguir trabajando ya sea desde el reglamento desde la construcción de casos por ejemplo ahora que Picón hablaba de la concepción de agresión yo diría habría que construir un caso desde una perspectiva de acceso a la información y meterlo como ya ha instalado el consejo tratar de usar el mecanismo para que pueda generar condiciones o pueda también dar respuesta a algunas de las problemáticas lo que proponía desde el Victoria 10 y esto está en los foros como información pública y que no se recupera es reconocer a las defensoras comunitarias y visibilizar las agresiones de particulares que pueden limitar su acción en el trabajo cotidiano ahí presentaban algunos contextos incluso locales populares en algunas zonas en León donde son los actores públicos con omisión por su omisión los que están también generando esas condiciones por prácticas de corrupción etcétera el otro tema que no queda suficientemente incorporado y es una de las insistencias de las libres es la perspectiva transversal de género y el reconocimiento de las organizaciones de derechos humanos de las mujeres que trabajan en contextos conservadores y que pueden enfrentar incluso campañas de desprestigio o ciertos estigmas por los temas que trabajan pensemos particularmente aborto derechos sexuales reproductivos participación de niñas niños y adolescentes e incluso otros temas que han confrontado actores particulares vinculados con el gobierno es decir si creo que esos temas no están suficientemente colocados en el texto de la ley pero ahí permítanme pensar en la posibilidad de ir ampliando esa perspectiva también con la utilización y con la exigencia del mecanismo que se puede crear bueno el consejo propiamente dicho es decir si hay que hacer esta crítica del proceso yo lo que vislumbro ya pensando en la implementación que es prácticamente ya desde este mismo año es la posibilidad de utilizar el consejo y los recursos que ofrece de una manera creativa estratégica insistente para que dé de sí como dicen ideas para elegir a los representantes de los periodistas y a los representantes de las organizaciones defensores de derechos humanos ¿hay algunas? pues eso es algo que ya hemos comentado por ejemplo bueno obviamente pues hay mucho interés de organizaciones como las libres ¿no? y de varios de nosotros de pues porque sabemos ¿no cuentas con mi voto? porque sabemos que no hay que no hay de otra pues ¿no? y que tenemos que aspirar y que esto es una labor continuada continua y continuada porque si no entonces pasará esto que espero que no no pase que tú estás viendo como el escenario de que no tengamos que recurrir pues esperamos que no tengamos que recurrir allá pero sí tenemos mucha tarea en el tema de la prevención en el tema de las políticas públicas este uno de los aspectos que considera la ley es la capacitación de todos los servidores públicos que era algo que se planteaba mucho en las mesas de trabajo ¿no? la verdad es que las mesas hubo propuestas muy puntuales de cada uno de los que estuvimos ahí hubo muchos compañeros que no estaban en la mesa reporteros de Guanajuato y de otros municipios que se sentaron a arrastrar el lápiz y que nos pidieron llevar estos temas muy concretos muy aterrizados sobre el perfil de secretario técnico que no fuera una persona que no tuviera el conocimiento y el perfil en materia de derechos humanos que era algo que se estaba ignorando por ejemplo ¿no? que sí que no son familiar ni de Márquez ni de Ricardo Narváez por ejemplo ok bueno esa era una no podría apellidos pero espero que tampoco los tengamos que quitar ¿no? yo creo que hay un asunto y creo que hay visualizar el panorama tanto en acceso a la información como en derechos humanos este hay una tendencia que pasa de la negligencia de la negligencia que ya está detectadísima al dolo es decir una un esquema de acceso a la información que se vuelve este ya de manera flagrante solapadora de la opacidad gubernamental pongo un ejemplo este aludiendo nuevamente a Nemesio Tamayo y que en otras unidades también se replicó ese modelo este una unidad de acceso que simula una respuesta para solapar la negligencia del área pública que no le dio la información es decir la unidad asume la falta de la información la solapa porque legalmente te están respondiendo pero te están diciendo espérate tus 15 días porque todavía no me responden ese es un mecanismo inventando una figura que no está en la ley exactamente ese es un ese es un signo precisamente de ese dolo de no querer dar la información una unidad activa va y busca la información exige la información y sanciona al área que no le da la información a lo que pasa es que no representa a los ciudadanos representa al gobierno es finalmente un área gubernamental dentro del es un área de control exactamente entonces ahí tenemos en derechos humanos esto se vuelve todavía más mucho más grave porque tenemos una procuraduría que administra los temas de manera política es decir no está pensando en la víctima que se quejó está pensando en el gobernante que tiene que recomendar en el gobernante que tiene que percibir y aún así cuando salen las recomendaciones que son las cifras que evidentemente siempre presumen cada seis meses o cada año habría que ver el nivel de cumplimiento de las recomendaciones generalmente los reportes se quedan en la recomendación y la aceptación me quedó muy grabado por ejemplo en la última cifra que dio a conocer Gustavo Rodríguez Junquera hoy secretario de gobierno celebró la cantidad de recomendaciones y la cantidad de aceptación la aceptación fue del 98% 98 puntos de infracción pero la cantidad de cumplimiento de las recomendaciones era prácticamente marginal a esa cantidad la mitad entonces tienes un universo de una mitad que queda totalmente en el incumplimiento y por lo tanto en la impunidad entonces pelear con ese panorama en dos cuestiones fundamentales que estamos hablando de que son de acceso a todos los ciudadanos vuelve un panorama todavía más oscuro más sinuoso y ahí es donde yo digo esta batalla todavía tiene que seguir porque resulta que la naturaleza del acceso a la información del respeto a los derechos humanos desafortunadamente no está en el chip ni de los políticos ni de los políticos gobernantes y muchas veces de los influenciadores algunos corruptores de ese círculo político entonces estamos en un panorama que yo creo que se vuelve grave se vuelve difícil se vuelve todavía este yo creo que es algo que nos debe llamar finalmente al activismo es decir ya dejar esa esa pasguatez que de pronto consintió el crecimiento de este monstruo que hoy está precisamente en esas esferas del gobierno yo creo que un primer paso y un paso importantísimo sería precisamente este del consejo porque tenemos nuevamente regresando al sector político que tiene la naturaleza y entiende que es él el árbitro que tiene que elegir a los integrantes de esos organismos ciudadanos que van a normar o que van a hacer cumplir esos reglamentos esas leyes yo creo que el caso de la fiscalía me parece de plano risible que para una fiscalía estatal autónoma se elige el método menos autónomo de todos entonces también se tuvo que volver una pelea política y evidentemente una crisis que tuvieron que atender y tuvieron que echar para atrás y otra vez empezar a trabajar ese diseño de la ley yo creo que son circunstancias que si lo resumimos prácticamente todo esto se va empujando y todo esto se va mejorando si no se le crea una crisis política y social precisamente es el sector político porque solo así responden solo así se atreven a modificar esos esquemas que muchas veces y creo que es el fondo de todo y regreso a lo mismo no lo mentalizan no lo naturalizan lo hacen por reacción ahora hay organizaciones de derechos humanos que están trabajando y que no se dan cuenta que pueden tener estos mecanismos a su alcance por ejemplo ambientalistas que están en otro tema no sé aquí Fura los árboles otros en San Pancho o un consejo ambiental también habría que hacer una labor y decirles ustedes también requieren información pública también se enfrentan a intereses se enfrentan a autoridades porque mencionabas bueno pues las más autoconcientes de todo ese tema son las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres porque han estado batallando más con el Estado con las procuradurías etcétera pero yo creo que esto puede extenderse un poco más la ley puede ser también servir para eso sí claro la definición de persona defensora de derechos humanos es muy amplia y reconoce el elemento de la identidad yo retomando lo que plantea Vero yo diría que además del proceso legislativo que seguimos con sus tiempos sus rutas sus metodologías y demás construimos un proceso social de organización me parece que muy claro y ejemplar trajimos al padre Solalinde tuvimos vinculación con organizaciones nacionales e internacionales logramos colocar muchos temas en agenda presentamos libros hablamos de la necesidad de organización hicimos posicionamientos y el mensaje que yo yo tengo presente en este momento es un mensaje de fuerza la verdad es que nos dieron la razón hace tres años cuando comenzamos esta discusión recuerdo clarísimo no solamente a los diputados sino al representante que mandaron de la Secretaría de Gobierno que decía es que no hace falta una ley los casos son aislados es que ya hay un convenio a nivel federal es que esto no aplica para Guanajuato tres años después la realidad es otra el mismo 25 de mayo había una resistencia del Congreso a dialogar con nosotros a darnos la razón y ahora hemos demostrado porque así está establecida en la ley que hace falta un diagnóstico que hace falta un atlas que hace falta política pública que hace falta tener casos documentados que es necesaria voluntad política presupuesto y un trabajo realmente sistemático nosotros pudimos en esos tres años no solamente seguir su pauta legislativa institucional aburrida y demás sino que podemos construir un proceso social que se me parece ejemplar incluyo ahí pondría este asunto de trabajar con otros actores no solamente seguir sus pautas institucionales yo pensé cuando dieron el carpetazo a la otra ley que eso sí iba a entrar en un limbo que no íbamos a ver en esta legislatura que la retomaron y la retomaron eso a lo mejor tendríamos que pensar en que la siguiente revolución tenga que ver con el tema de la publicidad quién sabe quién sabe allí siempre está este gran ausente que estuvo gran ausente en este tema que son los medios considerados como grandes los directivos los dueños esos no están difícilmente van a estar en esta otra pero bueno ya vimos que los límites del congreso no necesariamente son los límites para la sociedad es simbolantísimo porque yo creo que hay que visualizar finalmente cuáles son las reformas o las leyes complementarias que van a estar encaminadas finalmente a esto que hablamos a los derechos humanos el respeto a la libertad de expresión esto que mencionas de la publicidad es algo que va prácticamente empaquetado para poder lograr que esto se libere creo que tenemos en muchas ocasiones congresos o legislaturas más bien dicho legislaturas que a veces ven solamente hacia adentro ven consideraciones que les son favorables para que prevalezcan estos valores que ellos tengan finalmente el control de estos mecanismos finalmente yo creo que el camino tiene que llevarnos hacia allá hacia liberar esos esquemas romperlos para poder tener una sociedad mucho más equitativa si por eso mencionaba que puede ser perfectible con el paso del tiempo veremos que funciona que no funciona si los perfiles en el consejo fueron los adecuados o no eso me parece que es una discusión muy importante que hay que darla y me parece que también no hay que aprovechar el oleaje que tuvimos como gremio para que todos en el estado de Guanajuato pues tengan conocimiento de lo que se está plasmando en ley cuál es la dirección que se le está dando concretamente al reglamento independientemente de que sean reporteros a los que no se les permite participar en las discusiones de estos medios tradicionales de los que estamos hablando pero debemos idearnos y debemos arreglarnosla para que todos los compañeros al menos en el grano periodístico estén informados pues en cuanto a lo básico para que obviamente es una defensa directa hacia sus derechos a la libertad de expresión porque ellos también enfrentan riesgos sí, sí, sí pero yo me parece que si preguntamos en estos momentos a algún compañero en el sur del estado de alguno de los portales de los que no tenemos ni siquiera en el radar porque somos bastantes somos muchos ya por eso es importante el diagnóstico pues algunos no conocerán ni los aspectos básicos pues de lo que está por votarse y mucho menos de la discusión que vaya a darse en el reglamento hay una responsabilidad seria por parte de quienes ejercemos el periodismo de quienes tenemos algún medio de comunicación en activo y debemos bajar esa información a la gente que está en las calles ¿no? pasa también porque los representantes tanto de los tres representantes del gremio periodístico y los tres representantes de los defensores tengan esa comunicación y esa vía de ida y vuelta ¿no? que sean respaldados y que ellos también transmitan información y nos hagan saber cómo están funcionando las cosas que yo creo que se va a producir Ray me gustaría pues que cerraras y que hicieras una conclusión en todo esto hay un tema que planteamos desde el principio que está en el mecanismo federal que es el de la impunidad hace falta un mecanismo de protección pero hace falta también combatir la impunidad basta ya de agresiones a periodistas basta ya de la ineficacia de la Procuraduría de Derechos Humanos hace falta realmente un trabajo para combatir la impunidad en este en esta protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental hacer eso yo creo pensando en esta perspectiva a futuro que los temas que colocamos como decía Paco les demos seguimiento con todo y las dificultades hemos colocado el tema de las campañas de publicidad o el presupuesto de publicidad del gobierno del estado en general y creo que hay que retomarlo hay un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede dar la pauta para establecer límites primero transparencia y luego límites a la publicidad oficial me parece que esa puede ser una siguiente iniciativa de cómo bajarlo a la entidad seguir vinculados a los movimientos nacionales e internacionales esta reflexión sobre la fuerza que tenemos ahora como movimiento me parece clave hay que darle seguimiento y no hay que bajar ese proceso y hay que pues como dice Javier mantener los otros temas vivos vigentes yo me apunto y mando ese mensaje a las discusiones sobre si se va a tipificar la agresión a la libertad de expresión o se va a poner como agravante reconozco que el Congreso vaya a derogar difamación y calumnias no solamente porque algunos estamos denunciados penalmente ahora pero sino porque me parece algo retrógrado ojalá no lo hagan pero bueno el tema es que hay una agenda viva que me parece que no debemos decir ya llegamos ahí se acabó sino que hay que seguir retrógrado yo creo que ese es el espíritu bueno que bueno que vinieron esto ocurrió la semana que entra el próximo jueves el pleno está agendada preparémonos perdón para los discursos triunfalistas de los diputados de la mejor ley no es una ley promedio recupera lo que trabajamos lo hicieron ellos sí pero con el trabajo de años y nuestra colaboración y ese proceso es el fin no es el principio de un proceso donde vamos a seguir ahí insistiendo y vamos a seguir ahí trabajando para la construcción del consejo y que falta acabar con la impunidad en todo el tipo de crimen y atentado contra los periodistas y las periodistas y las personas defensoras de derechos humanos y que siguen sobre todo los de este año sin mayores aclaraciones bueno hoy vi una publicación donde hablaban que como el balance del sexenio Peña 106 personas defensoras de derechos humanos asesinadas la crisis de seguridad aún en el estado que eso es la crisis que viene yo digo 2018 crisis de seguridad y crisis electoral así que ya empezó la crisis de seguridad en Guanajuato las cifras de 2017 son ya abrumadores todos los escenarios son bastante preocupantes bueno les agradezco mucho nos seguiremos viendo por aquí no se alejen tanto muchísimas gracias a Raymond Sandoval a Paco Picón a Vera Espinosa Javier muchas gracias hasta el lunes que tenga usted muy buen fin de semana soy Arnoldo Cuellar muy buenas tardes gracias